sobre los múltiples efectos del COVID-19, pero no en el tiempo de la infección, sino después de la misma. Veamos este importante reporte que nos informa sobre el por qué evitar contagiarse a pesar de estar vacunado o vacunada con el esquema completo. El COVID alargado, un síndrome que según los expertos está apareciendo en al menos un 5% de los pacientes recuperados de reinfecciones del virus. 200 síntomas abarca este mal que van desde la pérdida de memoria, órganos y hasta el crecimiento de algunas extremidades. Podía incluir cualquier sistema u órgano del cuerpo, desde miocarditis en el corazón, desde problemas intestinales, miopías, pérdida del cabello, crecimiento de las manos y de los pies, alteraciones menstruales en las pacientes ginecológicas. Y la parte neurológica sí afecta bastante la parte de las lagunas mentales o aceleramiento de otras enfermedades como el Alzheimer. Inmunólogos encuentran una explicación en los cambios de la proteína Spike del virus. Esto al punto de hacer conexión con múltiples efectos en el cuerpo humano, que tardan un tiempo en desarrollarse, afectando cuando menos la persona lo espera. En este momento hay una controversia referente a que si todos estos síntomas son en realidad debido al COVID, pero sí están relacionados de una forma causística. Lo importante es que las reinfecciones, aunque no nos llevan a los hospitales ahora, sí pueden incidir en que nosotros tengamos síntomas a largo plazo. En la actualidad, los cuidados post-COVID-19 en el país resultan sumamente costosos. Y los lugares en donde se podría tener accesibilidad solo cuentan con maquinaria para rehabilitación física y no interna. Médicos ven oportuna la aplicación de cuatro dosis a la población en riesgo. Eso solo demuestra ignorancia. Por ejemplo, el esquema de vacunación infantil hay vacunas que tenemos cinco dosis. Para tétanos, mínimo son cuatro dosis, más refuerzos cada 10 años. La de influenza es todos los años. Con tres vacunas ya se avisa que la posibilidad de complicaciones es más baja. Y en pacientes de alto riesgo, como ancianos, pacientes con cáncer, pacientes renales crónicos, cuatro dosis nos ayuda a proteger la inmunidad. Expertos han hecho el llamado a la ciudadanía hondureña a evitar a toda costa el recontagio, ya que hasta el momento no hay ningún tratamiento preventivo para evitar estos síntomas. Para LTV Noticias, les informó Steven Vázquez.